Hola queridos amigos, gracias por estar una vez más con nosotras. En el video anterior les presentamos la primera parte de nuestra visita al Cusco. En este video les traemos una segunda entrega, la visita al Valle Sagrado y sus alrededores. Y terminada nuestra excursión el día anterior, descansamos. Y así empezó el día para nosotros. Hola, buenos días. Buenos días. Ya levántate. Hasta música te pongo. ¿Qué tal dormiste ahorita? Buenazo. Sí, ¿no? Genial. Prende tu foco hoy. Está muy mala la luz. Ahí sí. Mañana es el gran día, vamos a hacer más chupichos. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Vamos a ver Pizzac. Vamos a tratar de levantarnos y hablamos en el desayuno. A Pizzac me decía que costaba. Tres soles el pasaje por persona. ¿Y sale a todas las horas? Cada veinte minutos. Cada veinte minutos. ¿Y hay bus directo de Pizzac a Ollaita Tambo? No, directo no. Tendrías que ir de Pizzac a Urbamba y de Urbamba a Ollanta. Ollanta. ¿Y cuánto se demora más o menos de hacer ese trasbordo? No, de Pizzac a Urbamba es una hora. Y de Urbamba a Ollanta es media hora. ¿Media hora, pero es fácil coger el bus hasta la tarde? Sí, fácil, hasta las ocho de la noche. Ya. Llegando a la estación de las busetas o combis, compramos un ticket para el viaje por tres soles. Llegando a la plaza de Pizzac, está muy bien. Vamos a conocer en este instante la plaza de Pizzac. Existen dos formas de llegar hacia el complejo arqueológico. Una es en taxi y el otro es bus turístico. Como no teníamos contratado un tour, fuimos en taxi. Este nos costó 20 soles y demoramos en llegar 15 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más puertitos. ¿Qué te parece, Anita? Bonito. Es súper especial. Es como, no sé, entrar a esas casitas. Es muy bonito. Después de la explicación dada por el guía Luis Luna, supimos reconocer en estos pequeños cuartos a las bodegas de almacenamiento, sea para granos o para armas, ya que debido a la extirpación de idolatrías promulgada por los españoles, los edificios importantes, como laboratorios y habitaciones de reposo inca, fueron destruidas. Miren qué maravilla. Pisac, que significa perdiz, está construido en trazos figurativos de esta ave, evocando la espiritualidad. Era una hacienda real del inca Pachacuti, incluye espacios de uso doméstico y otros ceremoniales. Estamos en la parte más alta de las ruinas de Pisac. Pisac. Sé que se me olvidas, disculpen. Miren todo lo que se ve hacia atrás de nosotros. Y así, ya están las montañas. Más o menos es como que estamos al final de la lomita donde se ponen todos. Es muy especial el sitio, es como... O sea, a mí me parece muy, muy especial estar aquí. Aquí hay otra bodeguita. ¿Qué ponían en esos huecos, Anita? En uno de los más grandes ponían gomias. No sé si sean gomias los de aquí. No, pues ya estamos por libre, pero está también muy bonito. Solo ver, estar aquí es muy especial. Nosotras quisimos recorrer todo el complejo, desde las Colcas hacia el Intihuatana. Empezamos a descender por senderos y túneles que los conectan. ¡Suscríbete al canal! Salimos. Aquí vamos a trabajar caminando a la ciudad. Ahí está la salida del pueblo. Calla casa así del túnel. Es como una... Calla casa. Ajá, es como una... Como una grieta. Esto es espectacular. Lindísimo, miren. Nos queremos quedar a vivir aquí. ¿Qué encontraste, Anita? No, no hay paz. No, no estoy para acá. Aquí es del Intihuatana. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir Inti y sol y guatana. No se vemos. Algo que tiene que ver con el agua. Puede ser. Esta agua debe provenir de la montaña que vemos detrás de él. Mire qué bonito. ¿Fría? Fría. Ya probaste. No, no está fría. No, no probé. Pero no está tan fría el agua. Seguimos bajando hacia Pisa. Este trayecto lo disfrutamos mucho. Porque nos regala una vista maravillosa del valle y el río Vilcanota. Y ahora entendemos por qué este lugar era sagrado para los Incas. Vamos a descansar. Acabamos de pasar un puente que es el paso de una quebrada. ¿Vieron? Venimos desde allá. Y mi mami no se ha quejado. Va nomás. Más rápido que yo. Más rápido que yo. Voy a decir bien. ¿Cómo se siente? No sé. En este momento. No estás aquí, estoy muy bien. Acabamos de bajar las vinas de Pisa. Nos ha tomado aproximadamente 4 horas entre conocer y bajar al polo de Pisa. Ahorita vamos a empezar de tomar un taxi para llegar a Itatambo. Y ver las vinas de Itatambo para dormir ahí. Mañana madrugada más tarde. No en la ruina. No en la ruina, pero no en la ruina. Teníamos una hora y media para llegar a Ollaita Itambo y poder entrar. Así que buscamos un taxi que nos llevó rápidamente. Hizo en una hora el trayecto que por lo regular toma Ory 40. Al bajar del taxi dejé olvidado el bastón de trekking de Cristina. Algún día se lo devuelvo. Y lo logramos. Lo logramos. Estamos en Ollaita Itambo. Nos dejaron entrar. Y ese bastoncito no se puede utilizar porque tiene culpa. Ahí nos van a ir cerrando los tickets. Gracias. No avanzamos. Pero bueno amigos, estar aquí es increíble. No tienen ni idea lo que significa haber llegado acá. Es hermosísimo. A esta hora ya no nos dejan subir. Cristina pudo porque se escurrió. Así es. Intenté escurrirme para visitar la parte alta de los muros de piedra. Ollantay Itambo es uno de los complejos arqueológicos más monumentales del antiguo imperio inca. Comúnmente llamado fortaleza debido a sus descomunales muros. Pero que en realidad fue un tambo o ciudad alojamiento. Ubicado estratégicamente para dominar el valle sagrado. En estos lugares eran los cuartos de los sacerdotes. Aquí hacían sus rituales, sus ceremonias. Y adoraban al cóndor. Está escrupido en la roca. Ahí está su cabeza. Y ahí está su ala. Acá podemos ver igual. Los cuartos de los sacerdotes. Este es un canal de riego del río Patacancha. Está derivado de ahí. Y es para los enríos de acá aleraña. En el valle sagrado también podrán encontrar actividades turísticas de aventura como por ejemplo el zip line. Ese es el plan de río Patacancha. ¡Muy bien! Próximo y listo el marco. Próximo y listo el marco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya me quedé! ¡Ya me quedé! ¡Cuidado! ¡Con la cinta amarilla! ¿Qué tal? ¡Bonito! Es que ese fue su... Y aquí fue con ella, ¡que churros! ¿Sabes? Échate para delante de Facebook y lo tienes, tira para atrás. ¡Los dos! ¡Ya somos! ¡Suéltate la mano! ¡Sí, vamos! ¡Suéltate la mano! ¡Suéltate la mano! ¡Suéltate la mano! ¡Vamos! ¡Ahora! Bien, acabamos de hacerlo en primera parte. Sí, se ve súper. Tenemos una compañerita ahí también. ¿Qué tal? ¿De dónde se nos dice? Ecuador. ¿De Ecuador? ¿De Perú? ¡Bien! ¿Qué se llamaba aquí? ¡Rachi! ¡Rachi! Por ejemplo, allá. ¡Rachi! 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 ¡Está prendida! ¡Ahhh! Agarre todo el cable, agarre todo el cable Arriba ¿Te vas? Si, genial Gracias, terminamos de hacer el circuito De zip line Ha sido una experiencia nueva Estamos completamente emocionadas Y gratas con los chicos que nos han ayudado Si, y hacer el voleo del pájaro Tienen que hacerlo porque es super lindo Parece, es como volar, ¿no? Si No lo había hecho, no me llamaba la atención La libertad de volar, pero con un cable Si Y con arnés y toda la seguridad Si, si Entonces chicos, también recomendado Ahí en Quito hay muchos lados cercanos Hay muchos lados donde se puede hacer Así que, hágalo Súper, súper bien, súper bien No me llamó la atención, pero... Si, pero todo está en la historia Si Gracias chicos por todo Y no olviden, arriesgase en andar por el punto como ¡Perros sin sueños! ¡Perros sin sueños! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué es esa pata que me mueve! ¡Ja, ja, ja! Esa no es tuya, Dino! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!